Antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Vamos a hacer una run con... Eh, con Magdalena hay que ir a por The Beast. Y con el gordete. Y con Eva. Vas a hacer The Beast con el gordete, ¿vale? Y así os enseño una cosa bastante interesante si llegamos. Que creo que os va a gustar, ¿vale? Bombas. Perfecto, ¿no? No soy muy fan de The Nightmare Blue Baby, lo sabéis, ¿eh? Lo sabéis. Que no me gustan a este personaje. Pero bueno, hay que jugarlo igualmente. Bien. Tengo tres bombas, ¿eh? No quieres bombas, Herier. Toma tres. Caca negra. Queda aquí. Anemia, rango y me deja... Deja un creep en el suelo. Es un objeto muy... Pocho, ¿no? Bastante pocho, tío. Parecen cratos, coño. A ver, la bomba... O sea, la sala secreta puede estar aquí. Pa, 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 pa. ¿Aquí? ¿En serio, tío? ¡Ay! ¡Qué asco de sala secreta, ¿no? Si al menos tuviese un activo, yo qué sé, libro de las revelaciones. Oye, me he puesto el mod que pone más caras a los shopkeepers. Está gracioso. Ahí, ahí. Cágate encima, crack. Dios, qué malas estadísticas base tiene este personaje. ¡Madre! Es que tiene poca velocidad de movimiento y poca velocidad de ataque. Que sí, que tiene las bombas, es lo que tú quieras, pero... Qué duro es el comienzo de este personaje. Es igual de duro que el de Eva, por ejemplo. El de Tanded Eva es durísimo, tío. Eso está bien. ¡Eh! Si puedo entrar aquí, un momento. Soy tontísimo. Si puedo entrar aquí de gratis. ¡Muere, pesado! Qué pena me da, tío. Una sala de... De maldición. Y que te den esa mierda, ¿no? Nunca mejor dicho. Que te den bombas, tío. O sea, bombas troll, quiero decir. Da un poco de rabia. ¡Uh! El smelter. El smelter estaría muy bien, ¿eh? Tremendo ítem, tío. Me gustaría llevármelo realmente. ¿Me llevo el smelter? Lo robo. ¿Puedo sacar de la máquina? No. Tendría que tirar... Toda esta mierda. ¿Esto qué era? Ah, esto era un pedo. Tengo almacenado un pedo. Voy a guardar esto. ¿Lo he guardado? Ahora lo he guardado. Ok. Ta-ta-tin-ta. Es que me gustaría comprarlo y no robarlo. Porque robarlo... O sea, luchar contra el keeper... Me da una pereza que es... Puede flipar, ¿eh? Tío, qué malas alas. Ta-ta-tin-ta-tin... Rackman. Ven aquí, que te reviento. Ven, 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 ven. No, ahí no. Lúchame aquí al lado. Lúchame aquí, lúchame aquí, lúchame aquí. ¡Oh, der! ¡Qué salto es ese, loco! Ahí. Vale, no está mal. Un poquito de daño y velocidad de disparo. Está muy bien. Me gusta, gracias. Pues con esto podríamos hacerle frente al keeper, ¿eh? Pero, claro, merece la pena robar... Es que yo creo que no merece la pena robar el smelter, ¿eh? Es que algo en mi pechito me dice que no merece la pena robar el smelter. Luego me voy a arrepentir, ya verás. Este lo guardamos. Un poquito de tier delay y por ahora iremos muy bien, ¿eh? En cuanto a daño. Un tornillito, una percha, algo así. Estaremos bastante bien. Por ahora, ¿eh? Por ahora. Porque el látigo está muy bien, tío. Más sangre en la cara, ¿os fijáis? Tengo la anemia y tengo los latigazos. ¡Olé! Dinerito. Bien, perfecto. Esa roca me la voy a quedar. ¡Olé! ¡Olé ahí! Esta caca normal es un poco truño, ¿no? Nunca me he olvidado. ¡Un parasitoid! ¡Uf! ¡Qué rico parasitoid! Tremendo objeto, tío. Lo que nos hace falta ahora es un poco de suerte, ¿eh? Suerte literal, suerte. Un momento, ¿puede estar aquí la sala secreta? Vale. Ahí a la derecha podría estar. Sí, aquí está. Aquí también puede estar. Y también podría estar. Vale, ya está. Voy a guardar la cacajolo. Qué mal he tirado eso, ¿no? Qué pesaditos, tío. La estatua esta, de verdad. ¿Por qué ha caído ahí? Porque ha caído ahí. Ha caído sobre la caca de piedra. ¿Qué pasa? La caca de piedra tiene efecto de... 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 De mímico. O sea, ¿atrae el agro de los enemigos? Como sea así, me deja un poco loco, ¿eh? Atrae el agro de los enemigos, tío. Tu, 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 taram. Gracias. Un puntito de suerte. Qué rico. Vale, tenemos un... Un restock. Porque Go 1 no, por supuesto. Lo que tenemos que hacer es... Rajas de Pandora. Me la puedo llevar, ¿no? En catedral me da un objeto a Ángel. Pero es que no vamos a ir a catedral. Ni a útero tampoco. Vamos a llegar máximo a D2. ¿No? No, a útero sí. Que sería... Corpse. No, Corpse, no. No. Claro que no. Sería máximo... D2, ¿no? 20 monedas. No merece la pena, ¿no? Cogerlo. A ver, voy a hacer es coger esto, coger esto. Voy a romper a este tonto. No te queden. Lo podría coger, ¿eh? O podríamos meter otro reroll. No se llama la caja de Pandora, tío. En C1... O sea, en el siguiente piso... En el siguiente piso me daría un objeto de voz. Ya me lo pensaré. ¿Puede estar en la sala secreta aquí a la derecha? Qué rico. Bastante mierda, la verdad. Vale, este lo voy a guardar. Bueno. Este, junto con la caca sagrada, puede ser un destrozo, ¿eh? En el boss. La cantidad de moscas, ¿no? Que han salido de ahí. Es una pena gastar las moscas así, pero bueno. 13 de daño y 9 tier delays, ¿sabes? Con la caca esta. Vale, ¿esto merecerá la pena? Jugársela, ¿eh? Vale, he perdido rango, pero he ganado tier delay bastante. He perdido velocidad de movimiento. He salido ganando. Yo creo que he salido ganando, ¿eh? No está nada mal. Aquí no puede estar la sala super secreta. Aquí podría estar la sala super secreta. Ok, además la pastilla. ¡Otra vez! ¿Qué es? Me llevo entonces... Caja de Pandora, chicos. ¿Qué fue lo que perdimos? Rango y velocidad de movimiento, ¿no? No está nada mal, ¿eh? Y hemos ganado un punto más de suerte. Con la... El... El S. El Experimental. ¿Nos ha dado un punto de suerte? Creo que sí, ¿no? Vale. Me viene muy bien... Este trocito de caca. Porque así puedo. Buenas, Herier. Voy a guardar esto. Y esto lo tiramos aquí. No está mal. ¿Entro ahí? Sí. Merece la pena. ¡Merece la pena totalmente! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, ¿no? Hemos recuperado la velocidad de movimiento que hemos perdido. Por ejemplo, estoy grabando. Tengo audio. Vale. Me voy a llevar la caja de Pandora, tío. Espérate. A ver si cae algún reroll. No. Sí. Vaya bármela. ¡Pau! 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 Eh... Nos vamos, ¿no? Sí. Vámonos. Vamos a ir hacia The Beast. Acordaos, eh. A ver. Tenemos casi siete de daño. Lo cual está de... ¡Puta madre! Podemos utilizar esto aquí. Recuperamos el rango que perdimos. Ciertamente me podría haber tocado algo mejor. Por 15 dineros. Podría haber tenido un poquito más de suerte. Pero oye, no me quejo porque tengo dos de suerte en los hablar. Y eso está bastante bien. Podría estar en la sala secreta. Aquí a la izquierda. Te voy a explorar más el piso, ¿no? Por buscar la sala secreta. Voy a explorar más el piso. Me gusta mucho Parasito hoy, tío. Tremendo ítem, eh. Toma. Toma. Palizas han comido, ¿no? Eh. Monedita. Quieto. Vale, que a la derecha puede estar en la sala secreta perfectamente. Podría estar. No digo que esté. Podría estar. Que rico, papá. Vale, ¿será rentable entrar aquí? Hay que intentarlo. Rentabilísimo. Divinity Intervention. Prisma Angelical. No hay ninguna duda. De nuevo ha vuelto a ser... Worth it. Si tiramos esto aquí, ¿ganamos algún beneficio? Creo que no. Voy a tirar esto aquí. Hostia. Eh, probabilidad de ganar 1,8 de daño cuando recibes daño. Dorado, además, eh. Este combo es que es muy bestia, eh. 20 de daño y 10 de tier delay. Qué locura de combo, tío. No sé, al final va a estar rotos de personaje. Vale, relax. Rango, vale. Pues la sala secreta podría estar aquí, ¿no? Perfectamente. Ok. Eh, qué cool, ¿no? Con las gafas. Más dos de coolness. Solo los Enters de Ganja y Enjoyers entenderán este... Este chiste. Vale, esto me lo voy a quedar. Relax. Si no eres un Enters de Ganja y Enjoyers, no entenderás. Lo siento y no voy a explicarlo. Vaya juegazo el Enters de Ganja, ¿eh? Uf. Me siento ultra poderoso. Es como si tuviera guppi sin tener guppi. Toma. Es literalmente como tener guppi sin tener guppi. Me encanta. Vale, la sala secreta posiblemente esté aquí arriba, pero no tengo bombas. Coño. Vale, esto supongo que me dará velocidad de movimiento, ¿verdad? Ok. No está mal. Voy a romper esto para quedarme con las moscas. La sala de ángel no me va a salir... Bueno, ya no hay nada en la sala de ángel. No me interesa lo más mínimo. Va muy bien esta run, tío. Va sorprendentemente bien. Estoy contento, ¿eh? Ole. Mantita. Encima... Con descuento. Qué lindo. Me la llevo. Tenemos bomba. Podríamos romper el shopkeeper. Podríamos robar esto. No, no voy a robar esto. ¿Sabéis por qué? Porque quiero ir a The Beast. Y ese objeto te jode toda la run con The Beast. Te la hace mucho más difícil. Voy a tirar al pedete que es una mierda. Llava de papá. Pregunta. La llava de papá abría... ¿Habría esta puerta? ¿Pero la de voces? Porque no la recuerdo. ¡Hasta luego! No me acuerdo, ¿eh? Vale. ¿Moscas? Dos. Vale. No está aquí. ¿Aquí arriba? Vale. I am error. Y ero fan. Dos corazones de hueso. No está nada mal. Shot speed. Suerte hacia arriba. ¡Vamos! Parasitoide. Las tiendas pueden vender familias. Las familias siempre tendrán descuento. Mejor que el parche. Es el parche dorado, ¿eh? A ver. Voy a coger esto e ir a la tienda. ¿Me actualiza la tienda actual o es a partir de la siguiente? A partir de la siguiente. No sé si llevarme esto, tío. Porque puedo sacar cojoines, ¿sabes? Además, el red patch, lo único que hace... Bueno, a ver. Me da 1,8. En realidad, doble, ¿no? 3,6. Pero, ¿es una sola vez? El efecto del red patch. Voy a llevarme esto, tío. Voy a llevarme esto. Puedo sacar cojoines. Me duele dejar un red patch dorado, ¿sabes? O sea, que me da 3,6 de daño, supongo. Cada vez que reciba daño. Bueno, cada vez. Hay una probabilidad. Ya me entendéis. 3 de suerte, tío. Por fin, ¿sabes? Aprovecho la suerte con algún modificador de lágrima. Gracias. Que sea parasitoide, que es la polla. Tremendo modificador, parasitoide. Corazón. Un momento, tengo una duda. Bueno, ahora intento resolverla yo solo. Vale, tengo una duda. Y es, ¿la llave me abre el enfrentamiento contra el boss? ¿Contra los bosses? Sí. Uf, blood clot. Vale. Nada mal. No, no, no quería romperlo. Pero soy tontísimo. Cuidado con este tío que tira brimstone en línea recta, ¿vale? A este tío no te lo puedes poner en... En plan, aquí abajo no puedes, ¿vale? Tienes que pelearle siempre en horizontal. Si le pelas en vertical, te mete un brimstone instantáneo. ¿Ves? Si yo me pongo aquí, te voy a meter un brimstone instantáneo. Tened cuidado con eso, ¿vale? Bueno, pero... Vale, me ha roto un hueso, no pasa nada. No pasa nada. Esos corazones de hueso no puedo llenarlos con nada. Así que están expuestos totalmente a ser destruidos, obliterados, aniquilados. Necesito más tier delay, tío. Please. Me vendría muy bien más tier delay. ¡Qué rico! Eso me viene muy bien, ¿eh? Ese dinero me viene... Muy bien para la tienda, ¿eh? Hombre, si nos sale un keeper... A ver, vamos a romper esto. Vamos a tirar una bomba de fuego. Bomba de fuego, una caca de fuego. Vale, ahí en el fondo tenemos una triple bomba. Porque es que me gustaría mucho romper las máquinas esas, ¿eh? Vale, la sala secreta podría estar aquí. Ah, no, imposible. No puede estar a la izquierda. Vale, no pasa nada. Voy a romper las máquinas. ¿Vale? Es dinero que puedo conseguir. Bla, 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 bla. Esto no da ningún efecto, ¿no? No lo he puesto bien tampoco. No da ningún efecto, no. Vale. Ah, que no llegue a romper esto. Soy imbécil. Vale. Pum. Y pum. Meh. Bastante pocho, ¿no? Caca de fuego, con rastro de mierda. Voy a guardar ese combo. Más mones de cinco. Qué suerte con las mones de cinco, tío. ¿Cuántas me han salido ya, coño? Buenas, jerez. Vale, familia. Uh, encima el gordete. Big fan. Lords of the fly. Tengo dos lords of the fly, eh. Farting baby me lo va a llevar también, eh. ¿Puedo tener bombas? No. Esa píldora... Paso. Tengo dos lords of the fly, porque parasitois se considera lords of the fly también, eh. Si no me equivoco. Eh, un trocito de crack at key. Vámonos. Podríamos buscar la ultra secreta. Aquí. ¿Te imaginas? Cracked key. Ah, ¿te imaginas, tío, encontrarla a la primera? Está guapísimo el... El... La red key, tío. Yo creo que es el mejor objeto de Repentance. O el objeto más chulo o el más identificativo de la expansión. Si tengo que elegir un objeto de Repentance, diría que la red key. Creo que es lo que ha hecho totalmente distintiva a Repentance de Afterbirth Plus. Hombre, Ted. El camino hacia arriba, hacia abajo, de lo que tú quieras. Pero la red key, tío... Yo creo que ha marcado una diferencia tremenda, eh. Eh, necesito bombas. Vale. Este no era mi plan, eh. Pero ha salido muy bien. A ver. ¿Esto da daño? Esto no da nada. Vale. Qué rico más dinero. Voy a sacar Coyoynet, yo creo, eh. El problema de Coyoynet, que me va a quitar velocidad de ataque. Coyoynet te quita daño y velocidad de ataque, tío. A cambio de darte triple shot, que está bastante bien, ¿sabes? Pero... Necesito un objeto como Vinky. Vinky me iría súper bien. El chupete. Joder, cuánto dinero. Pero estamos en... Vale. Joder, cuánta pasta me ha dado. Ok. Pum, 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 pum. El karma. Usar una máquina de oración puede curarte. O hacer aparecer un Vegard. Uh, los contact. Uh, me gusta. Pero tengo que hacerme daño. Obligatoriamente. Bueno. Me gustan los contact. Y con triple shot va a estar bastante bien. O sea, con Coyoynet va a estar muy bien. El problema es que me hace falta... Insisto. Velocidad de ataque, tío. Buenas, Heria. Necesito velocidad de ataque. Vale. 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 A ver, técnicamente... Tendría que disparar. Ahí está. Bueno, pues si te vas a tomar por culo no llego. Tonto. Ahí está. La caja, en serio. Qué porquería, ¿no? Oh my God. Pa' golpear. Hanged man. La mano del mono. Uy, qué malos ítems, por favor. Bueno, vámonos. Qué malos ítems, tío. Y vida. Necesito vida, como sea, eh. Ahí va. Hostia, no lo vi venir. Estaba mirando otra cosa, eh. Madre, mira qué miedo. Show the speed. Vale. Buenas, Heria. Buenas, Heria. No tengo explosivos. No tengo, ¿no? De ninguna forma. Buenas, Heria. Eh... Acabo de perder muchísima vida. Pero muchísima, eh. ¿Vida? Necesito vida, gente. Como sea. Si no, olvídate de llegar a The Beast. Olvidaos. Joder. Joder. En serio, tío. Vida. Vida. Buro. Tío, ¿por qué? ¿Por qué Relax no me deja recorrer como siempre hacia un lado? Qué raro, ¿no? Eh, el boss ya. En serio. Vale, me tiene que salvar el culo. Algún buen objeto en ángeles, eh. ¿Y ese tentáculo? Vida. Vale, tengo esto. No me deja pelearle aquí, tío. Bola 8. The Tower, además. Va de retro, tío. Oh, qué porquería más grande. No tengo bombas. Bueno, sí tengo bombas. Pero, claro, voy a poder matar a... Espérate, eh. No era mi intención. Corazón de alma, gracias. Vale. Cuando lo mant... Mientras lo mantienes, todos los enemigos que les dan fantasmas, vas a aparecer un fantasma rojo cuando mueren. Cuando lo usas, causas que los fantasmas exploten. No es un gran ítem, eh. No lo es. No es un gran ítem para nada. A ver, no es malo tampoco, pero... Lo que necesito es... Vida, chicos. Como sea, eh. Rocas marcadas no veo por ningún lado. Necesito vida, como el comer, tío. Como la Rosita Guadalupe, por favor. Vale, podría estar aquí en la sala secreta. No, no puede estar aquí. Soy tonto. Imposible que esté ahí. Vale, esto lo voy a abrir y esto lo voy a romper. Sabía que me iba a dar esto, tío. Algo dentro de mí lo sabía, eh. Algo dentro de mí lo sabía. Tío, seguro que me sale el counterfeit penny. Pum. Gracias, corazóncito. ¿Vale? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Bien. Cofre con pinchos. Vale, eh... Otro con Coyoynet. Segundo Coyoynet. Esto no sé lo que es, pero me lo voy a llevar, por si acaso. Hay un burp aquí, eh. Aquí hay un burp. ¿Cuál fue la última píldora que me tomé? Relax. Putada. Bastante putada, eh. Hanged Man y Hanged Man, ¿no? Full Hanged Man. Bastante mala esta tienda, eh. Muy mala. ¿Y aquí? Bastante malo esto también. Bastante malo todo, tío. Muy malo todo. Joder, tío. Qué mala suerte. Lo he hecho mal. Mmm. Me cago en la puta. Convierte dos corazones de alma en uno roto. Dos corazones. Dos. La Skeleton K no me vale para nada. La Skeleton K no me vale para absolutamente nada, tío. Oh, qué mala habitación. Encima Chocolate Milk. A ver, me la puedo llevar, ¿sabes? Me pondría en cuánto? En 24 de daño con la lima cargada. Pero claro, tardaría 30 años en cargarla, ¿no? Putada, chicos. ¡Tun, tun, 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 tss! ¿Qué? Ah, el pincho del medio. No lo vi. No vi el pincho del medio. Quiero llorar. Estoy muy tocado, débil. Tres corazones. Es que solo tres corazones no me valen para nada. Estoy muy débil. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto también. Esto y esto aquí. Y esto aquí. Vale. Gracias. Roca marcada, además. Qué bien. Vale. Eso me acaba de arreglar un poquito la vida, ¿eh? Esos dos corazones me acaban de venir. A ver, la habitación secreta. La super secreta, ¿dónde puede estar? Aquí no. Y abajo tampoco. Tendría que estar en esta. Aquí está. Rango. ¿He visto un burp? Eh, suerte si arriba. Eh, un burp. Vale, burp. Dame otra de suerte. ¿Dónde? Guerra explosiva. Vale, esto ha sido muy bueno, ¿eh? Dos de suerte para sacar más... ¿Cómo se llama? Infestoid, ¿no? No, parasitoides. Infestoid. Para sacar más parasitoides está muy bien. Dos más de suerte. Eso me puede salvar un poquito el culo, ¿eh? Vale, corazocito. Un corazocito ahí. Me viene muy bien. The Hanged Man. Podemos entrar aquí, de hecho. No tengo... ¿No tengo bombas? No. No tengo bombas. Bueno, podía haber aprovechado la explosión con él. Ah, soy tontísimo. ¿Sabes? Podría haber aprovechado la explosión. ¿Y sigo sin tener bombas? Joder, tío. Vale, la caca sagrada la voy a guardar, yo creo. Y... El pedete. Pues me hace falta un par de bombas, ¿eh? Para pillar el de full ese que está ahí. Velocidad de ataque, por favor. No pido nada más. Tengo bastante velocidad de proyectil, lo cual no está mal, ¿eh? Yo preferiría que fuese velocidad de ataque. Otro penique de la suerte. Yo creo que tiro ya parasitoide en todas las lágrimas, ¿no? Casi. Sí. Sí, en casi todas las lágrimas parasitoide. Bien, cojonudo. Aquí no está en ningún tipo de sala. Pam, pam, pim, pom. Pom. Vamos a limpiar esto. ¡Eh! Coge esto, güey. Tira eso. 10.000 de IQ. 10.000 de IQ, bebé. Tienda, por favor que no sea keeper. Por favor que no sea keeper. Bien. ¡Hostias! ¿Qué cojones es esto, tío? Ah, pero el Ilderirium no tiene colloine. Y el Dumpi tampoco. ¡Qué mala suerte, coño! Me lo va a llevar igual, pero qué pena, ¿eh? ¿Esto qué es? The full. ¡Uh! Muy bien. Infested. Qué pena, tío. Que no había colloine ni nada, ¿eh? Vaya mierda, tío. ¿Aquí no hay nada? Vale. ¿Bombas no tengo tampoco? Joder, macho, ¿pero qué está pasando? No tengo bombas de entrada. Ahora sí. Vale, eso para allá. Eso para allá. Eso para allá. Eso para allá. ¡Jeje! ¡Oh, velocidad de ataque, squishy! Encima vida. ¡Qué maravilla! No le he dado, pero... ¡Qué maravilla! Ese objeto no me ha podido venir mejor, ¿eh? Igual que Vinky. Vinky y squishy eran... Vamos, salvaciones. ¡Au! Esos dos objetos eran absolutas salvaciones, tío. Y me han venido... Vamos, como polla al culo, chicos. ¿No hay por aquí rocas marcadas? No. Clank, 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 clunk. Quieto, por favor. ¡Qué mal lo he hecho! Javier. ¿Es tonto? Pregunto, ¿eh? Si lo eres, me lo dices. ¿Algo bueno? A ver, los objetos que me están tocando las alas del tesoro son todos una basura. De hecho, si ves mi... Mi lista de objetos... Son bastante malos, ¿no? ¡Joder! Perdón. Mi lista de objetos es bastante mala, ¿eh? Lo mejor que tengo es... El prisma. Parasitoide. La marca. ¡Eh! Roca marcada. ¡Qué rico! ¡Uh! Probiótico. Si tienes un corazón podrido, ganas daño. Pero no tengo nada de eso. No puedo tener corazones podridos. ¿Esto qué es? Eso es la Game Kit. Eso es la Game Kit, ¿no? Bueno, el dinero ya no me vale para nada, así que... Esta máquina de verdad que... Esa máquina, tío... Te juro que no lo entiendo, ¿eh? Las probabilidades de esa máquina son bastante nulas. ¿Puedo abrir aquí? ¿De alguna forma? Sí. Esto, esto... Midnight Snack. Uh... Midnight Snack. Necesito un chorrete, ¿eh? Una diarrea. Me vendría bien una diarrea. ¿Qué me ha dado, coño? A ver, necesito cacas. Una diarrea me vendría muy bien. He dejado cacas por atrás, ¿no? Mira que hay una. Es un pedete. No me vienen diarreas, de hecho. Hostia, pues lo voy a pasar bastante mal, ¿eh? En el boss. Igual no, ¿eh? Me carrilea el delirium. Tremenda carrileada, papá. Vale, da igual lo que coja. Vamos a tirar de full. Duality. Duality no me vale para absurdamente nada ya. Qué locura, ¿eh? Vale. Por cierto, ¿y mi llave? Ah, la tengo ahí. Podríamos intentar romper estos fuegos. Jugándomela, mucho. Vale, fantástico. ¿Hemos hecho el aborrus con este personaje? Sí. Quatshot. Quatshot, glaucoma, buttermilk. Nah, me voy a llevar quatshot. Adiós, tier delay. Pero bueno, mira. No está el todo mal tampoco, ¿eh? Y todo full parasitoide. Está muy bien. Vámonos, chavales. En este piso no hay tienda ni nada, ¿no? Creo que no. Ay, como odio este nivel. Un cofre de piedra. Cuidado, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? The tower. A ver, temperance. Short speed. Rango. Suerte. Ematemesis. Relax. Pues cojonudo, ¿no? ¿Me han servido todas píldoras buenas prácticamente? ¿El otro qué es? Es spades. El arde tower que podemos romper al... Podemos guardar a pal boss, ¿eh? Y hacemos un efecto devastador. Vale, no quiero nada de esto. Vale, maravilloso. Quadshot con parasitoide. Diarrea spawns on mega homing troll bombs at your position. Dios. Vamos a probarlo, ¿no? Ah, creí que invocaba a las grandes. Las bombas grandes. Qué excepción. Eh, creo que no merece nada la pena luchar contra voces de mausoleo por una vida hacia arriba. No. ¿Qué es esto? No. Never again. ¡Ah, sí que hay tiendas! Creí que no había, ¿eh? Creí que no había. Uf. Abel. Sister Maggie. Vale, perfecto. Tenemos cojoinet. Y... No puedo. Ah, claro. No tengo... Pues es lo que te digo, que lo voy a robar. Robando a Abel. Lamentable, ¿eh? Es bastante lamentable robar a Abel. Ay, no sé cuáles son, ¿eh? Entonces tiene que haber también... A ver. No, aquí ni nada. Tiene que haber también... Tesoro. Si hay tiendas. Pensé que no había, ¿eh? En este piso. ¡Guau! Vale, vamos bien. Ay, fin mío. Buah. 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 Bueno, con este pegado me suda la polla, ¿sabes? Bueno, me suda la polla, ¿no? De hecho, me lo va a llevar. ¿Me lo he llevado? No. Porque posiblemente en el camino ascendente hay a Vegars. Ojo. Lo voy a llevar. Lo voy a llevar. El perfume. Me va a llevar el perfume. No sé qué es lo otro, por eso me da Tier Delay. Y es un modificador de lágrimas, ¿sabes? No me vale para nada este M-Cell, ¿no? Porque como no tengo vida roja... Vale, por Dios. Otro cofre de piedra. U de níquel. No me vale para nada, ¿no? U de níquel. O sea, a estas alturas ya. Aquí no hay nada. Aquí tampoco puede estar la sala secreta. Es imposible. Ni la secreta ni la super secreta. Voy a limpiar. Voy a terminar de limpiar, ¿eh? A ver si encuentro la super secreta más que sea. Me gusta mucho el sonido de las cosas esas. O sea, el sonido es satisfactorio, ¿eh? Ahí no voy a entrar. A ver, no creo que esté aquí, pero... Sí. ¿No? ¿No estaba? Ah, sí, ahí está. Ya sé yo. Si lo he escuchado. Eh. Qué mierda. Qué mierda da. ¡Ay, señor! Estoy desculpado, Isaac. Eso. Es lo que pone la nota. ¡Es desaparecido! ¡Para que se despegue! ¿Qué significa? ¿Qué significa que es desaparecido? ¿Cómo podrías haber desaparecido nuestras salidas? Muy bien, la verdad. Me moriré, chicos. A ver, cuanto menos vida tenga en home, mejor. Porque, quiero decir, la cama... La cama te da corazones. Y creo, si no me equivoco, que el objeto que te dan de recompensa cuando luchas contra The Beast... ¿Cómo se llamaba? ¿Rehensión? No me acuerdo. Eh... No me acuerdo. También te daba, ¿verdad? A ver si es como meto unas estupideces. Bastante dignas de un gilipollas. Tengo que llegar vivo a home, más que sea, ¿vale? Uf. Aquí hay un montón de calaveras, tío. Si tuviera una... Una carta de la torre. Seguro que en estas calaveras, en alguna... Hay un corazón negro, seguro. Aquí me hincho, ¿eh? ¿Con parasitoides? Ahí me he hinchao. Me he hinchao. Me he hinchao. Vale, vida. Me acaba de salvar el culo. ¿Confirmamos? Eso posiblemente me acaba de salvar el putísimo culo. Puede, ¿eh? Puede que eso me acaba de salvar el culo. Si me dan monedas, claro. ¿Monedas? Vale. Nada. Ahí está. Vale, puede que ese... Que ese trinket me salve el culo, tío. No te distraves ni te distraves. Just like his father. Mira a quién hay que buscar. Estás alliñada de ratones, ¿no? ¡Bien! ¡Bien, bey! ¡Bien! ¡Bien! Solo se esального de a potassium mes como así. Abandonarnos como te abandonaste a ti mismo Qué duro, tío Otro Vale, puede que esto me ha salvo al culo Hostia, ¿sabéis qué objeto hace tiempo que no veo? Pero muchísimo, eh Bob's Brain Hace, literalmente, eones que no me toca ese ítem Te lo prometo, eh No lo han quitado, ¿no? No me suena que lo hayan quitado, eh Vale, perfecto, bastante justo Esa habitación No hay recompensa ahí Vale No hay... Ah, sí, aquí ¿Dinero? Dame dinero, pelotudo Dinero Ay, por Dios Ahí está Nada, ni uno Grande Abel en la vanguardia de la batalla, ¿sabes? Ahí delante Poniendo el pechito para mí Grande Abel, tremendo ítem, eh Brutal ¿Dinero? ¿En cuál estamos? Basement 2 Vale Eh, roca marcada A ver si no me mato, tío Vale ¿Esta la guardo o no? ¿Cómo hago esto, gente? Espérate Small rock Hacia tiempo que no la veía, eh Hacia tiempo que no veía small rock Qué rico Pray for your salvation Vale, esto lo voy a tirar aquí Y la bomba la voy a guardar por si hay una roca más Que creo que no, pero por si vas Y luego la diarrea Con el... Con la caca sagrada que tengáis guardadita Combo ¿No? Ay, qué rico Aunque igual no tuve que haberme lo tomado ahora, eh Igual tuve que haber dormido primero en la cama Please, don't leave us Un poquito fuerte, eh Mira Un tontito de estos Lo que este no me va a dar nada que me interese, ¿no? ¿Cuántos son los podrían o puedo coger? Ah, sí que puedo ¿Qué he hecho con él? Ahí, déjame en paz A ver si me das algo Rotten baby o algo así Nah, déjame en paz En verdad estoy fuerte, eh Parece que no, pero... Disparo 47 proyectiles Mira, una roca marcada Maravilloso Y esta diarrea con esta caca sagrada La guardamos para dogma, eh Vale, me acaban de quitar el corazón que cogí Muy bien Aunque posiblemente acabe rompiendo la caca sagrada Vale Esto te da corazones si no tienes corazones rojos, ¿puede ser? Ole Qué rico Siete de suerte, eh ¿Qué hay aquí? Mom's box Yes Mother No vale de nada No, voy a llevarme la caja porque es uno más de suerte Y el death shark no vale de nada, ¿no? Las máquinas tienen 65% de probabilidades de que no exploten Cuando las revientas con una bomba Voy a dar algún trinque más guapo, tío Vale No Lo he hecho mal Soy gilipollas y en mi casa no lo saben Bueno, da igual Ay, mierda Ole Me ha seguido Vale Muy poco clean Bastante fea la pelea, pero vaya Ahí va ¿Qué es eso del fondo? ¿Qué es esa señorita? Hostia Es verdad que aquí las arañas y las moscas Las arañas, perdón Las moscas, sí Las arañas no funcionan, loco No me acordaba de eso Bueno Casi que no las necesito, ¿no? Que se acumulen abajo y luego se estampen contra ellas Contra la bestia La bestia, Harry, es la bestia Ah 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 Me cuesta mucho matar, ¿eh? Venga, hombre Se me ha apartado, tío Vale A tu puta casa Vale, me he quedado uno, ¿eh? Ah 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 Atentos, ¿eh? El bosque se viene La bestia Que sexy Que sexy es la bestia Ahora la veréis con más detalle ¡Ay, el burning stone! Vuelo un montón, ¿eh? ¡Ay! Genial, es tonto Está guapa, ¿no? Buenas, Heria Vamos, le he cambiado el diseño Con un mod llamado bestia ¿Vale? The beast, en inglés, bestia en español Mira la cara, mira la cara Full otaku, ¿sabes? Mira los pechotes The swarm The swarm Es como el enjambre, ¿puede ser? Pues mira, tenemos hecho ya Ha sido muy buena, Rune Por cierto, me he instalado a Maker, quiero probarla Que tiene versión normal y versión Tainted Sí, vale, tiene la versión normal y la versión Tainted Ojo Esa tiene, no tiene nada Y esta tiene Petricor Y Broken Heart Habrá que probarla en otro vídeo, ¿no? Solo nos queda el camino de arriba Y... Gridier Uff Chicos, espero que os haya gustado el episodio Recordad que tenéis un sorteo activo en la descripción Con el que podéis ganar 100 palazos Y nos vemos en el siguiente episodio Chao los S學es S buque S expertise S buque S buque S buque S buque